A tu regazo deseo regresar Mi gran anhelo es por siempre en ti morar Y mi alma recostar Reducenme a solo poder llorar Enciéndeme y purificame Acercame mucho más que ayer Más de lo que imaginé Acercame mucho más que ayer Más de lo que imaginé Acercame a él A tu regazo deseo regresar Mi gran anhelo es por siempre en ti morar Y mi alma recostar Y mi alma recostar Reducenme a solo poder llorar Enciéndeme y purificame Purificame Acercame mucho más que ayer Más de lo que imaginé Más de lo que imaginé Más de lo que imaginé Acercame Señor Acercame a ti Acercame a ti Señor Acercame a ti Señor Solo a ti Señor Solo a ti Jesús Acercame a ti Señor 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 Gracias por ver el video